Por eso es que ese es un tema que hemos estado manejando a lo largo de estos días de esta semana aquí en Imagen Noticias, porque son situaciones impensables, ¿no? De quienes más deberían amar, digamos, cuidar de los niños, nosotros que somos sus familiares, su propia familia, vaya, esta es la tercera parte para que se dé una idea de este trabajo que ha estado realizando mi querida Brenda Sala sobre el maltrato infantil. Una mujer agrede a su sobrino, lo ata de manos y coloca cinta adhesiva en su boca para callarlo. Si este caso no hubiera dado la vuelta en redes sociales, ¿cuál sería la situación actual del menor? Ocurrió en Tepic, Nayarit, hace unas semanas. El sistema DIF anunció que el menor ya se encuentra en buenas condiciones y bajo el abrigo de la casa hogar de la entidad. Estos casos se replican en todo el país. La gente realiza un reporte, se atiende a través de un equipo multidisciplinario, que se conforma de trabajador social, psicólogo y abogado, quienes trazan una ruta para bajar a los domicilios en donde se presume pudieran estar niñas o niños en riesgo. En la Ciudad de México, 3.091 niñas, niños y adolescentes han sido retirados del lugar que debería ser su espacio seguro, su casa. De ellos, 513 permanecen en un centro de asistencia social para cumplir con su derecho a tener una vida digna y libre de violencia. En lo que va del año, la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la capital ha recibido 2.070 denuncias por maltrato infantil, ya sea físico, psicológico, emocional o casos de abuso sexual. Sí es importante la denuncia, sí es importante hacerla a tiempo. Las niñas y los niños no mienten. Cuando una niña o un niño te está diciendo que algo está ocurriendo o que algo no quiere hacer, es porque algo está ocurriendo en su entorno cercano. Para Imagen, Brenda Salas. Y es que mire, ahí suena muy bonito el número de denuncias, se ve en pantalla, ¿verdad? Para que marquemos, pero aquí yo le quisiera platicar de un caso que me llegó cuando era reportera vial. Hace algunos ayeres ya me tocó ver el caso de una niña de unos 3, 4 años que llevaba golpes. Yo la vi, incluso tenía quemaduras por todo el cuerpo, quemaduras de cigarro. Sus abuelitos fueron quienes se acercaron a mí con la esperanza de que porque mi trabajo era ese darle voz a las personas con sus necesidades o problemáticas a través de medios de comunicación, pues que de alguna manera yo tuviera ese acercamiento con el DIF para que me atendiera a mí más rápido que a ellos, pues que creen, los acompañé, fui con ellos a denunciar, a levantar el reporte, llevábamos a la niña, se veían las lesiones y primero se cansaron los abuelitos, lamentablemente, antes de que la autoridad hiciera algo al respecto. Entonces aquí también hay que hacer el llamado a ellos, ¿no? Que en cuanto llegue una denuncia de ese tipo, inmediatamente se empiece a investigar. Al final, en este caso, se dejaron así las cosas. Entonces, lamentablemente, yo ya no sé qué pasó con esa niña. Ahorita debería tener unos 15 o 16 años, pero sí sobrevivió a la violencia que sufría en casa. Imagínese cómo creció con ese trauma en un ambiente tan hostil, ¿no? De, pues, no sé si hoy esté estudiando, esté delinquiendo, envuelta en algún círculo de violencia como en el que creció. Entonces, de verdad, el llamado a las autoridades ahí para que pongan atención inmediatamente a estos casos.